La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este viernes la información preliminar sobre la situación financiera y la deuda del sector público a enero del 2014. En materia de finanzas públicas, el Gobierno de la República ha tomado las medidas necesarias para permitir que el gasto público se ejerza de manera oportuna y eficiente desde el primer día del año. Esta aplicación oportuna del presupuesto federal es posible gracias a la actuación responsable del Congreso de la Unión, la cual aprobó en tiempo y forma el Paquete Económico 2014. De conformidad con lo establecido en el calendario de gasto aprobado por el Congreso, el gasto neto presupuestario en enero de 2014 fue superior en 19.8% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose en 368 mil millones de pesos. Por su parte, el gasto programable se ubicó en 274.6 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 19.9% también en términos reales. Dentro del gasto programable destaca el ejercido por las dependencias del Gobierno Federal, el cual registró un incremento de 25.6%. En particular, resalta que el crecimiento real del gasto en rubros estratégicos para el desarrollo nacional, tales como comunicaciones y transportes, turismo, CONACYT y desarrollo social, todos ellos tuvieron un crecimiento superior al 60% con respecto al mismo mes del año anterior. El crecimiento real de las participaciones a las entidades federativas fue del 12.5% respecto a enero de 2013. Por su parte, los ingresos presupuestarios del sector público en enero fueron superiores en 11.1% en términos reales respecto al mismo periodo de 2013. A su interior, destaca que los ingresos tributarios aumentaron 22.9% real respecto al mismo periodo de 2013. En particular, la recaudación de IEPS, del ISR y del IVA aumentó 79.5%, 26.2% y 12.4% real respectivamente. Por su parte, los ingresos petroleros fueron menores en 0.5% en términos reales a los de enero de 2013, principalmente debido al menor precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo, así como por una menor producción de petróleo y gas natural. Los ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex mostraron un crecimiento de 1.1% en términos reales, lo que se explica principalmente por mayores ventas de energía eléctrica. Por último, el déficit público durante enero fue de 4.9 mil millones de pesos. El balance público al excluir la inversión de Pemex fue un superávit de 37.6 mil millones de pesos, mientras que los requerimientos financieros del sector público ascendieron a 11.3 mil millones de pesos. Estos resultados son consistentes con las metas para estas variables aprobadas por el Congreso de la Unión para 2014. En materia de deuda pública, en lo que respecta a la deuda externa, México continuó gozando de condiciones favorables en los mercados financieros internacionales. En la deuda interna del sector público federal disminuyó 50.5 mil millones de pesos y el de la deuda externa aumentó en 4.9 mil millones de dólares, ambos con respecto a diciembre de 2013. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público ascendió a 6 billones 580 mil millones de pesos y fue superior en 83.2 mil millones de pesos al de diciembre de 2013. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reitera su compromiso con mantener finanzas públicas sanas como política de Estado para alcanzar el fin más importante de la política económica, el bienestar integral de las familias mexicanas, así como su compromiso de ejercer de manera oportuna y eficiente el gasto público en beneficio de los mexicanos. Gracias por ver el video.